Vamos a ver, tenemos a una señora, ¿vale? Con un peinado muy moicano, parece que ha salido de la película de Avatar directamente, pero sin la piel azul, todo hay que decirlo, con un... Pues eso, yo creo que el perfil se cuenta solo, ¿no? La mochila de leopardo, ¿vale? Aquí las ondulaciones propias de un torso fit y poco más que decir, ¿no? No, no, esto es lucha de clases, esto es política, ¿no? Se acerca a un... Si hubiese una pedocracia, también me suscribía. Gracias por la suscripción. Bueno, FitFat, ya, es que mi pronunciación de inglés no es... Fit, no tan fit. Ya sabéis, chicos, ya sabéis. Samuelito el más bonito, muchas gracias por regalar 5 suscripciones. Te doy tremendos puñitos. Bordifobia, cállate. Y ok, gracias por la suscripción. FitFat, ¿vale? Es el rollito que le podemos decir. Se acerca a un tenderete de estos que un mercadillo, un... ¿Cómo se llaman, tío? Bueno, las minicarpas estas que monta la gente de Vox para repartir pines y banderitas de España. El stand, ¿no? Lo llamamos stand, por llamarlo tenderete, ¿vale? Pues están ahí y se acerca a esta señora, probablemente sin ser requerida, para explicar qué y para decir qué. Lo descubriremos. Vamos a ver. No, no, esto es lucha de clases, esto es política. Esto es lucha de clases. Pórtese bien. Pórtese bien. Pórtese bien. ¿Qué grabas? Grábame. Grábame. No estoy agrediendo a nadie, grábame. Pero no ves que te está grabando ya. Payasa. Fascista. Descerebrada. Ah, mira, por este lado sí que tiene... ¿Vale? Por este lado no está tan moicano. Está en modo coleta común. Es por el otro lado, por el que está full rapado, ¿vale? Es un... Es muy primavera-verano, se lleva mucho esto. Fascista. Descerebrada. Half Moican. Enricheta, agradezco por la suscripción. Nada. Vocabulario tiene la chica. Pues parece que no iba a durar mucho, ¿no? 19 segundos y parece que la chica se está alejando. No lo he visto, la verdad. Estoy reaccionando. Esto es la primera vez que lo veo. Es que me hacen mucha gracia siempre estas anécdotas. Vocabulario tengo, tú no tienes cojones a hablar conmigo de política y a debatir, que yo llevo militando desde los 14 años. Debatir sí, pero así no. No tengo nada que comentar con vosotros, descerebrados. No tengo nada que comentar con vosotros, descerebrados. No tengo nada que comentar con vosotros, descerebrados. Llevo militando desde los 14 años. Mi viejo por las noches me leía el capital. No tengo nada que comentar con vosotros. Fuera de nuestros barrios. Este es mi barrio. No, 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 este es el barrio. A ver, título de propiedad. Este es nuestro título de propiedad. ¿No dices que es un tío? No, eso no es usted, por favor. ¿Por qué no se falta hacer la típica de una vez? Nos enfrentaremos, nos enfrentaremos. No te preocupes que nos vamos a enfrentar. Y yo me voy a... Van a enfrentar tú, 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 tú. Juana de Arco, ¿eh? Juana de Arco. Ojo, tío, que se ponen los galones de general y te monto una revuelta en, vamos, en 5 segundos. Mírala, mírala, mírala. Madre del amor hermoso, tío. Madre del amor hermoso. Qué especímenes, tío. Qué especímenes tiene la izquierda y la derecha sueltos por ahí. La madre que los parió, tío. Cuando estéis todos enterrados en cal. Cuando estéis todos, ¿qué dice la otra? Enterrados en cal. Madre mía, cómo ha subido revoluciones, ¿eh? ¿Voy a aquí y pollas? No, eso no es usted, por favor. ¿Voy a aquí y pollas? ¿Haces política de una vez? Nos enfrentaremos, nos enfrentaremos. No te preocupes que nos vamos a enfrentar. Y yo me voy a reír cuando estéis todos enterrados en cal. Que no merece la verdad. Enterrados en cal. Tranquila. ¿Los has dicho enterrados en cal? Sí, sí, esos son sus sistemas. Sí, esos son sus sistemas. Que tengáis impunidad, que tengáis impunidad completa de hacer todo lo que hacéis, no quiere decir nada. Impunidad. No, no, no. Enterrados en cal. Cuando estéis todos enterrados en cal, yo me voy a reír. Cuando estéis todos enterrados en cal, yo me voy a reír. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. ¿Sabes? Esto es como una especie de híbrido entre bulldog y caniche de la extrema izquierda hablando de enterrar a la peñita en cal. La madre que la parió, tío. Enterrados en cal, yo me voy a reír. Gracias por ver si me he dicho enterrados en cal. Enterrados en cal, cuando estés todos enterrados en cal. Ah, sí. Una autoridad pública. Enterrados en cal. Sí, sí. Te lo repito, enterrados en cal. ¿Qué? Te lo repito, enterrados en cal. Gracias, gracias. Madre mía, zoom, zoom, zoom. ¿A qué huele la extrema izquierda? Pues es que, joe, es que el fenotipo era duro, ¿eh? Ya hemos visto el fenotipo cuando se acercaba con el rollito este moicano y tal. Es que yo creo... O sea, este rostro define muchas cosas, tío. Pero muchas cosas. Mira que no me gusta entrar en este tipo de cuestiones, pero esta señora yo creo que se lo ha ganado a pulso. Esta señora se lo ha ganado a pulso. Un encanto. Dice, me recuerda a la pava esa que entrevistó a David Suárez haciendo de Vincent Finch, la que dijo, todo terrorismo bien justificado, está justificado, está genial. Madre del amor hermoso. A saber, ¿qué fue lo que tanto le enfadó, pero se puso como una energúmena? Ja, ja, ja. Soy el único que sigue a Roberto Vaquero y no veo diferencia entre lo que dice con un Nancy. Lo digo porque es muy de este rollo. Roja basadísima, ¿eh? ¿Vocabulario tiene la chica? Vocabulario tengo, tú no tienes cojones a hablar conmigo de política y a debatir. Pero hombre, sí, muy articulada, muy elocuente. La verdad es que da ganas, tío. Eres un mar de sabiduría. Yo te digo, eres una enciclopedia andante. Muchos catedráticos deberían pararse a hablar con esta chica y que les explicase un poco de cómo funcionan las cosas, el sistema y todas estas cuestiones para aprender. Para aprender, porque la verdad, tanto conocimiento emana luz, esta señora. Emana luz. Es de claro que me apetece sentarme aquí contigo y charlar porque sé que solo puedo aprender. Sé que todo lo que voy a sacar de ti va a ser puro conocimiento bruto. Es imposible que no aprenda algo hablando con una personalidad de tamaño calibre. No tengo nada que comentar con vosotros, descerebrados. Este clip va a ser truco bueno, bueno en YouTube. Sí, 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 sí. Este clip va para YouTube 100%. Y luego que me cuente, que me diga, pues la verdad es que esto me parece fatal. A ver, peluchín, ¿por qué me pasa este del bueno Danujo? Joder, el puto cuñado también. No sé qué, esta conversación es increíble, no sé si es peor el... A ver, el barrio es tuyo, ¿dónde pone tu nombre? Venga, ¿dónde pone tu nombre en este barrio? Nos enfrentaremos, nos enfrentaremos, no te preocupes, que lo vamos a enfrentar. Y yo me voy a reír cuando estéis todos enterrados en cal. A ver, yo creo que hasta Nuj, hasta Nuj, por muy basado que hay a veces, tiene que reconocer, tiene que reconocer que aquí la más pintamonas de todos los que aparezcan, por mucho que te haga gracia el otro. Y tal, en la señora esta, ¿vale? En la de Bailando con Lobos, versión Podemita. La piba, la piba está hasta la polla. La otra en plan, vámonos, vámonos. Enterrados en cal, cuando estéis todos enterrados en cal, yo me voy a reír. A ver, también os digo una cosa, los de Vox no son los mejores que pueden decir esto teniendo en cuenta todo lo que dicen. A ver, tío, me cago en la puta, ¿sabes? Que este discurso no lo tiene absolutamente nadie. ¡Qué rico nabo! Me he puesto el Podemos Music sesión de Despertador. Así debate cualquiera, enterrando en canal personal, ¿eh? O sea, con las barbaridades, o sea, esto ya es generalidad. Tipo, la gente, o sea, tanto... ¿Estoy en mi izquierda? Sí, o sea, estoy en mi izquierda, ¿sabes? Bueno, o sea, Vox y... Los que no son el PP y Vox, los que no son el PP y el PSOE, están calentitos. O sea, y esto... No todos hay viejos que son un amor, el viejo Omar de Marcos. Te lo repito, enterrado se cae. Repítelo. Te lo repito, enterrado se cae. Gracias. Mira, me suda los cojones la reacción de Anug, básicamente. Es peor el comentarista que la susodicha. Sergio, para unas risas después. Más risas que esto, tío. Más risa que la revolucionaria aquí de... ¿De dónde? ¿De qué barrio es este? ¿Será algún barrio de Valencia o algo así? ¿Por qué estás gay? Hablando de celebrados, más tela. La sanidad pública no se vende, se defiende. ¿Cuándo va a dejar de leer los guiones de Miguel Ángel Rodríguez? ¿Y habla usted por sí misma? Joder, sí que son unos genios, tío. Madre mía. Si no sois periodistas, yo creo que es por algo, hermano. Ahí, ahí. ¡Dale, dile, dale! Joder, sí que hay cada elemento asuelto. La madre que me parió, tío. Antirracista y mucho menos que el presidente de la AYAS. Que ha hecho auténtica demagogia. Minuto 1.31. Clásico, clásico, clásico.